Adicciones. Bueno, les doy la más cordial bienvenida a este su canal de YouTube. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa y vamos a desarrollar en estos minutos cuáles son las causas de las adicciones y bueno, cómo se podría abordarlo desde alguna perspectiva, desde las perspectivas psicológicas y de la salud. Ya, bueno, antes ya he venido desarrollando otros videos que te voy a dejar en la parte de aquí de la descripción sobre el tema, pero vamos directamente a hablar sobre las adicciones. ¿Cuáles son las principales adicciones que vamos a hablar? Bueno, tiene que ver con la adicción al alcohol, al tabaco, a la marihuana, a la cocaína y otras sustancias psicoactivas. Hoy en día muchas personas en el Ecuador y en varios países cercanos atraviesan esta circunstancia de las adicciones y adicciones a este tipo de sustancias. ¿Y cuáles podrían ser las principales causas? ¿O cuáles son las principales causas de las adicciones? Uno tiene que ver con cuestiones de personalidad, ¿sí? Muchas investigaciones hablan del trastorno obsesivo compulsivo de personalidad. Es decir, que varias investigaciones han afirmado que una de esas causas es el trastorno obsesivo compulsivo de personalidad. Sin embargo, no es el único porque también pueden haber otros trastornos en los cuales también se identifica este tipo de adicciones. Pero aparte de los trastornos de personalidad, con el más predominante que es el obsesivo compulsivo, también pueden haber otras causas de tipo, ya más, como tiene que ver con la depresión, con trastornos de ansiedad, con el estrés excesivo, duelos que pueden llevar a iniciarse en el consumo de ciertas sustancias y comience a haber una adicción de fondo ahí. Depresión, ansiedad, estrés, duelos. Y un factor importante que muchas de las veces no se toma en cuenta, pero que es muy, muy relevante, es la influencia sociocultural. Entornos donde hay mucha circulación de este tipo de drogas, permitidas y no permitidas, legales y no legales, como el alcohol, el tabaco, la marihuana, la base de cocaína o la cocaína y otras sustancias psicoactivas. Entonces, también influye mucho el contexto y el entorno cultural, el entorno social, las amistades, por ejemplo, la influencia del círculo de amistades a que consumas este tipo de sustancias. Y ahí hay una presión social muy fuerte que incluso los que no consuman pueden estar sufriendo cuestiones de bullying y las personas que son fácilmente manipulables por los grupos, que no tienen una individualidad, y en este caso a veces, muchos de los casos pueden ser adolescentes, que todavía su personalidad, su individualidad no está muy bien formada, y pues los grupos de amistades, los círculos del barrio, de la comunidad, de la escuela, compañeros de la escuela, del colegio, pueden estar influenciando para que esa persona consuma este tipo de sustancias y de ahí sí caiga en una adicción. Se transforma este consumo de forma habitual y lo lleve a una adicción. Entonces, si bien los trastornos de personalidad como el obsesivo compulsivo, el antisocial, que también no mencioné, pero que ahora lo menciono, pero aparte de esos trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, estrés, duelos, aparte de todos estos que son más comunes, el que menos se habla quizás es del de la influencia social y cultural, que es muy, muy relevante, los entornos sociales de amigos, etc., para iniciarse en este consumo. Entonces, por eso hay que trabajar mucho en la identidad, especialmente de los adolescentes y de los jóvenes, pero también puede ser casos de adultos que no tienen la personalidad y la identidad bien formada como para decir no y no dejarse hacer o no se dejen influenciar de sus grupos y sus círculos sociales, incluso dentro de la misma familia, muchas de las veces. Y si es que hablamos, por ejemplo, de la familia, también hay un sistema familiar, y he hablado mucho yo en otros videos que te dejo de paso en la descripción, tiene que ver también con influencias familiares y de los ancestros en este consumo de sustancias y de adicciones, de sustancias psicoactivas concretamente. Mirar el árbol genealógico, que ha habido consumos de este tipo de sustancias, también puede ser un factor genético y genealógico, genético y genealógico. Es decir que también, por otro lado, hay un factor hereditario que en los genes de la memoria genética, de la memoria celular, puede estar incidiendo en que una determinada persona consuma este tipo de sustancias y caiga en una adicción. Entonces hay que mirar mucho el factor genético y hay que mirar mucho el árbol genealógico. Y ahí entra mucho el tema de la psicogeneología, del inconsciente familiar, respecto a estos temas. Entonces hay que mirar todas estas causas porque el tema de las adicciones puede ser multicausal. No siempre es una sola causa, sino múltiples causas, multicausal, el tema de la adicción. Entonces puede ser por este tipo, diversos tipos de factores. Pero uno que tiene mucho peso es los entornos sociales y culturales, de los grupos de amistades, también donde hay mucho microtráfico o narcotráfico, entornos comunitarios, educativos, sociales, empresariales, donde hay mucho el microtráfico. Eso también es un factor importante que hay que tomarlo en cuenta. Factores socioeconómicos, es decir, socioculturales y socioeconómicos también dentro de esta circunstancia. Y por ende sociopolíticos también. Es decir, que autoridades que permitan que haya el microtráfico y el narcotráfico. Ahí también hay otros factores que influyen mucho en estos entornos sociales. Y bueno, y de ahí, por ejemplo, tenemos, antes de ir al tema de algunos defectos, que podría ser el tema del consumo de sustancias y de las adicciones a estas sustancias, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, donde que hago divulgación de estos temas relacionados con este. He hablado ya, tengo otros videos que te dejo en la descripción, sobre depresión, sobre ansiedad, problemas de suicidio también. Todos estos problemas psicológicos y psicosociales, psicofamiliares, que también son relevantes, irlos abordando el tema de las adicciones. Y también, invitarte a que te suscribas al canal, como ya lo dije, actives la campanita, déjame sugerencias y comentarios, comparte este video, puede ser de utilidad a otras personas que están en esta situación, o familias de personas que están en esta situación. Entonces, puedes dejarle un like, compartir el video, eso es el llamado. Cerrando este paréntesis, vamos con algunas formas de abordarlo. Pueden haber algunas formas de abordarlo dentro de lo que es la psicología. Por ejemplo, puede haber intervención psicológica y se puede dar asesoría en temas de psicología profunda, de intervención psicológica, de psicoterapias, trabajando con los principales traumas, identificar cuáles son las principales causas de esta situación, si es que hay causas sociopsicológicas, psicosociales, psicoculturales, psicoeconómicas. Entonces, como psicólogos, yo como psicólogo también tendría que identificar cuáles son esas posibles causas para en base a eso ir trabajando un proceso de asesoramiento o de intervención psicológica. Y por lo general puede haber una forma que es la psicología profunda y otra la psicología cognitiva conductual. ¿Ya? Que son dos elementos importantes para hacer intervención. Pueden haber varios otros, pero podemos resumir en dos. Psicología cognitiva conductual y psicología yunguiana profunda. Y incluso dentro de la psicología profunda puede estar el tema del inconsciente familiar y la psicogenología, que se podría trabajar en esos aspectos. Eso en cuanto a la parte psicosocial, psicológica, ¿sí? Respecto a la parte ya médica, porque también hay un componente médico muchas de las veces, y por eso se necesita el trabajo complementario de un psicólogo y un médico, un psicólogo y un psiquiatra, para trabajar con, por ejemplo, los psiquiatras y otros profesionales que son médicos y pueden recetar, pueden trabajar con psicofármacos, antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos. Podrían, en base a las causas, identificar cuál es el más idóneo de acuerdo a un diagnóstico. Entonces, siempre se trabaja con un médico y un psicólogo, ¿ya? En lo que es psicología, como dije, habría que trabajar identificando diversas problemáticas, causas, manejando lo que es el inconsciente de esa persona, cuáles son los patrones de creencias, cuál es su sistema familiar. Entonces, eso se trabaja en cuanto a adicciones, identificando cuáles son esas causas y en base a eso dar acompañamientos para que esa persona trabaje mucho en su autoconocimiento y, pues, vaya liberándose de una determinada adicción a este tipo de sustancias. Eso, principalmente, en cuanto a las adicciones. Yo te invito a que veas otros videos que te dejo en la descripción, como te dije, sobre drogas, sobre depresión, sobre ansiedad, sobre temas de suicidio que ya he venido trabajando y sobre psicología profunda, ¿sí? La psicología profunda del autoconocimiento, la psicología espiritual, espiritual en el sentido amplio, no solamente religioso, sino en su amplitud, tomando una parte de la filosofía y la psicología existencial, la psicología profunda, la psicología transpersonal, que son elementos que incorporan también la espiritualidad. Entonces, estoy a las órdenes para darte asesoramiento en este tema y en otros temas que he venido difundiendo en mi canal de YouTube. Estoy a las órdenes. Suscríbete al canal, déjame comentarios, sugerencias y pues con esto me estoy despidiendo. Ándate a la descripción del video, ahí vas a encontrar otra información. Cuídate mucho. Chao, chao.